...un ambiente propicio para la convivencia y la reflexión sobre la importancia y tradición prolongada de la conmemoración del Día de Muertos, donde el arte y la muerte se conjugan desde la época prehispánica. Para dar inicio a estas actividades, arrancamos con las decoraciones alusivas en el centro histórico, como son las guirnaldas en Pazuchi, las catrinas, que van a tener más de 5 metros... ¿Dónde va a estar la más grande ahí, primero? Todas son de 5 metros y van a estar... ¿Dónde? Vi una por el gallito, esa fue ya está, ¿verdad? Perfecto. Los esqueletos, los cráneos monumentales, estos cráneos han dado la vuelta a todo el mundo, y van a estar aquí puestos, ¿cuántos cráneos yo? 24 cráneos que van a estar en la avenida Juárez, ¿estamos de acuerdo?